El próximo 13 de febrero los castellanos y leoneses estamos llamados a las urnas. Por primera vez Castilla y León vive un adelanto electoral. El presidente Alfonso Fernández Mañueco ha materializado hoy el rumor del que se hablaba desde hace meses. Termina abruptamente el gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos. La legislatura se rompe con graves acusaciones entre los hasta ahora socios de gobierno. Nos han traicionado al pactar los presupuestos a espaldas de este presidente. Es una traición dañina para la comunidad. El presidente miente. Él lo sabe, yo también, y lo saben todos los ciudadanos de la comunidad. Buenas noches. Castilla y León afronta desde hoy el primer adelanto electoral de su historia autonómica. Enseguida estamos en las cortes y en presidencia para darles todas las claves de las elecciones del próximo 13 de febrero. Alfonso Fernández Mañueco rompe 30 meses de gobierno de coalición con Ciudadanos por pérdida de confianza y por traición. Rubén Hernández. De forma totalmente abrupta el pacto entre PP y Ciudadanos ha saltado por los aires. El presidente de la Junta habla de deslealdad por parte de su ahora ex socio y le acusa de pactar con Por Ávila sin contar con él. Así, con estas palabras, lo ha justificado. Por Ávila y Ciudadanos, como hemos podido comprobar en los últimos días, se han dado la mano para quebrar el principio de igualdad y cohesión territorial entre provincias. El chantaje de apoyos por privilegios funciona con Sánchez. Conmigo no funciona. Una decisión que pillaba por sorpresa a Ciudadanos. El ex vicepresidente se enteraba en una entrevista de radio y después comparecía arropado por el resto de exconsejeros. IGEA niega las acusaciones de Mañueco y habla de intereses partidistas. Sí, Francisco IGEA considera que la decisión de Alfonso Fernández Mañueco de adelantar los comicios autonómicos al próximo 13 de febrero es una absoluta irresponsabilidad y que se mueve por intereses personales o partidistas. Desde la oposición, el PSOE ve como una oportunidad esta convocatoria electoral. Solo hay una persona que ha faltado gravemente a su palabra. Y es quien hoy ha tomado una decisión. Por el puro interés electoral. Me parece muy responsable, me parece muy grave, me parece que responde a sus intereses partidistas y a la necesidad de tapar su corrupción. No había ningún pacto con Ciudadanos, ningún pacto con el Partido Socialista. Este es el calendario que se despliega tras el adelanto electoral. Con las elecciones, el 13 de febrero, la campaña será del 27 de enero al 11 de febrero. Faltan menos de dos meses y la decisión de Mañueco podría tener aún más consecuencias. En el punto de mira, las seis diputaciones y dos ayuntamientos de capital de provincia donde PP y Ciudadanos gobiernan juntos. Uno de ellos es Valencia. Álvaro Lantada. Sí, eso es. En este ayuntamiento, en el de la capital palentina, pero también en el de Salamanca, los gobiernos locales se sustentan con pactos que son muy similares al que existía hasta la fecha en el gobierno regional. Todo parece indicar que no van a quebrantarse pese a este adelanto electoral. IGEA, Arrimadas y los alcaldes implicados hablan en estos momentos de tranquilidad. Pues total tranquilidad. Lo que yo he estado haciendo durante el día de hoy, trabajando, trabajando con los concejales y con los técnicos, preparando los presupuestos. He venido trabajando perfecta sintonía. Este es un gobierno cohesionado, muy sólido, esto es una roca y así vamos a seguir trabajando. Dos horas y cuarto es el tiempo que desde hoy separa Madrid y Orense a 300 kilómetros hora en el ansiado AVEA Galicia. Una compleja infraestructura por la que ha habido que esperar dos décadas y que también acerca Zamora a Madrid. El rey y el presidente del gobierno han compartido el viaje inaugural. Este mensaje que van a ver en Twitter del presidente Alfonso Fernández Mañueco anunciaba el final anticipado de la legislatura en Castilla y León. A las nueve de la mañana publicaba el tuit y hora y media después explicaba en una declaración institucional sin preguntas las razones del adelanto electoral. Mañueco dice que ha sido traicionado por ciudadanos y que las únicas opciones eran la moción de censura o ir a elecciones. Rubén Hernández. Sí, porque dice el presidente de la Junta que estaba claro que el Partido Socialista se encontraba preparando ya una segunda moción de censura. Ese ha sido uno de los motivos que le ha llevado a adelantar las elecciones. Pero el otro, el más importante, la pérdida de confianza con su hasta ahora socio con Ciudadanos al que ha acusado de deslealtad por pactar a su espalda los presupuestos con Por Ávila. Un pacto que dice favorece a unos pocos pero perjudica a toda la comunidad. Traición y deslealtad son las palabras con las que el presidente de la Junta ha justificado la ruptura con Ciudadanos. Nos han traicionado al pactar los presupuestos a espaldas de este presidente. Es una traición dañina para la comunidad. Porque según Fernández Mañueco, Ciudadanos y Por Ávila tenían ya pactado el acuerdo para sacar adelante los presupuestos, pero sin contar con él. Y ese pacto, asegura, profundizan las desigualdades entre provincias. El chantaje de apoyos por privilegios funciona con Sánchez. Conmigo no funciona. Ante esta situación, dice el presidente. La confianza se ha roto por la falta de lealtad. Y es más, acusa a Ciudadanos de ser responsable de esta ruptura. Todo el mundo sabe que me gustaría, me hubiera gustado agotar la legislatura. Entre sus argumentos también. Las opciones eran moción de censura o elecciones. Una posible segunda moción de censura del PSOE que daba por hecha. Un gobierno frankenstein, además sostenido, apoyado en transfugas, sería nefasto para Castilla y León. Por todo esto... Estoy convencido de que he tomado la decisión correcta. El próximo 13 de febrero habrá cita con las urnas. Muchas gracias. Me ha llamado y me ha dicho, Paco, que sepas que estás cesado tú, todos los consejeros de Ciudadanos y que voy a convocar elecciones. Me hubiera gustado que fuera de otra manera, pero es lo mejor para la comunidad. Y yo le he dicho, pues muchas gracias Alfonso. Pues así como acaban de escuchar, con esa breve llamada telefónica, dice Francisco Igea, que le comunicó el presidente de la Junta su decisión. El ya ex vicepresidente niega las acusaciones de Mañueco y le acusa de mentir. Tatiana Ojeda, ¿qué más ha dicho Francisco Igea? Sí, como bien dice Jorge Francisco Igea, ha acusado a Alfonso Fernández Mañueco de mentir en sus declaraciones y considera que ha tomado esta decisión por coacción. El ya ex vicepresidente de la Junta se incorporará en breves a su anterior puesto de trabajo en el Hospital de Palencia, al igual que el resto de consejeros de Ciudadanos que han sido destituidos de su puesto. Desde la oposición se sienten seguros de cara a las elecciones de febrero y consideran como una oportunidad esta convocatoria electoral. Solo hay una persona que ha faltado gravemente a su palabra y es quien hoy ha tomado una decisión por el puro interés electoral de su partido. Yo no sé cómo se acostará hoy el presidente. No lo sé. Y si dormirá tranquilo. Yo voy a dormir a pierna suelta. Usted no puede jugar con nuestra salud, con nuestro futuro, con nuestra economía, con nuestro empleo, porque usted tiene un problema local con su propio partido. Nosotros hemos hecho, y yo creo que todos los ciudadanos lo han visto, el interés máximo, el esfuerzo máximo, tragando sapos y culebras en algunas ocasiones. Pero hoy el cuento de hay dos gobiernos y es el malvado Igea y la malvada Casado, ¿qué tal? Se ha acabado. Hoy ya está solo el presidente. La posibilidad de un adelanto electoral se había venido barruntando desde este momento, 6 de septiembre de 2021. El presidente se planta en el tema de los consultorios locales y vota con el PSOE, una iniciativa que pone en cuestión la gestión de su propia consejera de Sanidad. Y aquí no voy a dar un paso atrás, no voy a ceder los consultorios abiertos. Voy a votar su PNL, le espero en mi despacho. La crisis de gobierno dura apenas 72 horas porque a esta reacción del vicepresidente de la Junta... Claro que discrepo, creo que es un error estratégico. Sigue esta otra en Consejo de Gobierno. Es un gobierno estable, es un gobierno con dos socios de gobierno que se dicen las cosas, que se dicen las cosas a la cara y que aclara a los malentendidos. La reunión que mantuvieron entonces Mañueco y Tudanca no fructificó en nada y la complicidad entre los socios parecía mantenerse, aunque las declaraciones del portavoz de los populares dejaban entrever que la crisis no estaba cerrada. En absoluto hubo ningún malentendido en el pleno pasado. En varias ocasiones el presidente rechaza el adelanto electoral. El que me conoce sabe que mi intención desde luego es agotar la legislatura. Yo creo que hay estabilidad política, parlamentaria. Mi preocupación en estos momentos son las personas de Castilla y León. Así llegamos a la negociación de presupuestos. Ciudadanos negoció por su cuenta con Por Ávila. También lo hizo no solo el partido, el propio vicepresidente. Por Ávila tensa la cuerda y consciente de que es decisivo para las cuentas reclama 35 millones. Los presupuestos parecen destinados a su no aprobación y el presidente avisa. El que haya presupuestos o no, será una cuestión decisiva para tomar una decisión de la naturaleza. Pero estas declaraciones del PSOE el sábado... Los socialistas vamos a apoyar las enmiendas de Por Ávila en el próximo pleno presupuestario. Hacen saltar las alarmas en la Junta que cree que las enmiendas de Por Ávila iban a ser apoyadas también por Ciudadanos, traicionando al Partido Popular. Antes de convocar las elecciones, el presidente de la Junta remodelaba su gobierno para cesar a los cuatro consejeros de Ciudadanos. La función de portavoz que recaía en Francisco Igeal asume Carlos Fernández Carriedo, que también gestionará la Consejería de Empleo e Industria que tenía hasta ahora Ana Carlota Amigo. Del área de transparencia se encargará el consejero de Presidencia. Al frente de la Consejería de Sanidad estará el procurador burgalés Alejandro Vázquez, que sustituirá a Verónica Casado en plena sexta ola de la pandemia. Rocío Lucas asume Cultura y Turismo. Ceses y también dimisiones de altos cargos en las consejerías hasta hoy gestionadas por Ciudadanos. Uno de ellos, el director general de Transparencia, Enrique Rivero, que ha permanecido tan solo diez días en el puesto. También ha dimitido el viceconsejero de Empleo, David Martín. Asegura que por coherencia tras lo sucedido. La reacción más repetida ante el adelanto electoral es acusar a Mañueco de guiarse por intereses partidistas. En eso ha coincidido toda la oposición e incluso Ciudadanos y por Ávila, los aludidos por el presidente, que niegan haber pactado la aprobación de las enmiendas. El PSOE lo considera una irresponsabilidad, pero a la vez una oportunidad para un cambio en Castilla y León. Me parece muy responsable, me parece muy grave, me parece que responde a sus intereses partidistas y a la necesidad de tapar su corrupción. Pero me parece también una magnífica oportunidad de que los ciudadanos de esta tierra, que están muy bien preparados para decir alto y claro lo que quieren para Castilla y León, se pronuncie. No íbamos a actuar como el señor Sánchez con los separatistas catalanes. Nosotros no íbamos a trocear el presupuesto para satisfacer intereses territoriales de nadie. El Partido Socialista ya hemos visto que estaba dispuesto a hacerlo. Nosotros no. No había ningún pacto con Ciudadanos, ningún pacto con el Partido Socialista, que ayer anunciaba su voto a favor de las enmiendas, con lo cual que no se busquen excusas. Entendemos que es una actuación direccionada desde Madrid. En lugar de estar centrados en controlar la pandemia y en tomar medidas para frenar la sexta ola, se demuestra como el Partido Popular únicamente está interesado en sus cuentas electorales. Creemos que la unión del pueblo leonés está en un momento bueno, está en un punto bastante interesante para poder abordar unas elecciones, para poder crecer en León, Zamora y Salamanca. Vamos a poder celebrar el día 13 de febrero la entrada brutal, a pesar de que ya tenemos una procuradora, pues la entrada brutal y masiva de procuradores en las Cortes de Castilla y León. La pregunta ahora es si la ruptura autonómica entre PP y Ciudadanos afectará al resto de instituciones en las que gobernaban juntos. Seis diputaciones y dos ayuntamientos de capital de provincia podrían estar también en riesgo si se rompen los acuerdos. Uno de ellos es el Ayuntamiento de Palencia, con alcalde de Ciudadanos, Álvaro Lantada. Sí, Jorge, la postura oficial aquí en el número uno de la Plaza Mayor de la capital palentina, en el Ayuntamiento de la ciudad, es que el pacto es estable y que no hay riesgo de fisuras. En ese mismo sentido se han pronunciado desde el Partido Popular en Palencia y también desde Ciudadanos. De hecho, el propio alcalde ha lanzado ese mismo mensaje a través de un vídeo que ha grabado esta misma tarde desde su casa, desde donde se recupera tras infectarse de COVID-19. La postura de la oposición es bien distinta. Piden la dimisión inmediata del alcalde de la capital palentina y lo argumentan así. Dicen que tras lo ocurrido en el gobierno regional, en la Junta de Castilla y León, el pacto aquí, en Palencia capital, es insostenible. Pues total tranquilidad. Lo que yo he estado haciendo durante el día de hoy, trabajando, trabajando con los concejales y con los técnicos, preparando los presupuestos. Tenemos los presupuestos más importantes para Palencia. Solicitamos al alcalde de Palencia su dimisión como alcalde de Palencia. Su situación es insostenible y la situación a la que aboca la ciudad de Palencia es totalmente desesperada y trágica. Al igual que en los ayuntamientos, en seis provincias de Castilla y León, PP y Ciudadanos gobiernan de manera conjunta sus diputaciones. Es el caso de esta de Ávila, donde su presidente, Carlos García, ha asegurado esta mañana, tras el Pleno celebrado, que el acuerdo de gobierno se mantiene fuerte y robusto. Pese al terremoto inicial, todo parece indicar que la tranquilidad reinará en aquellas instituciones donde populares y naranjas siguen siendo compañeros de viaje. Además de la alianza que hasta ahora mantenían en la Junta, PP y Ciudadanos gobiernan en estas dos capitales de Castilla y León. Y en ninguna de ellas, en principio, su pacto parece correr peligro. Así lo han asegurado en Salamanca su alcalde, el popular García Carballo, y la teniente de alcalde de la formación naranja. Es un gobierno cohesionado, muy sólido, esto es una roca y así vamos a seguir trabajando. Ahí hemos estado, aquí seguimos y aquí seguiremos. Tranquilidad, como la que ha pedido también Mario Simón, alcalde de Palencia, de Ciudadanos. Eso en los ayuntamientos de las capitales, porque en las diputaciones los pactos entre populares y la formación naranja para gobernar son seis. Y todos parecen estables, como en Ávila, donde el acuerdo a día de hoy... Sigue fuerte, que sigue robusto. El interés que tiene el presidente de la diputación y el vicepresidente de la diputación es agotar el pacto. Es el mismo mensaje enviado desde otras diputaciones como la de Burgos o la de Segovia. La ruptura es en el ámbito autonómico, nosotros estamos en el ámbito local y de momento no va a afectar para nada. Frente a esta situación, en Soria la ruptura en el gobierno autonómico también ha dejado una víctima en la diputación. Su vicepresidente de Ciudadanos ha dimitido de su cargo. El adelanto electoral en Castilla y León abre un nuevo ciclo político de comicios en España. Alfonso Fernández Mañueco ha recibido el apoyo de Pablo Casado y varios presidentes autonómicos populares como López Miras o Isabel Díaz Ayuso. La presidenta nacional de Ciudadanos también se siente traicionada. Daniel de la Fuente asegura a Rimadas que ayer mismo Mañueco le dijo que no iba a convocar elecciones. Sí, según dice en esa conversación hablaron de los presupuestos regionales de la próxima conferencia de presidentes, pero que en ningún momento se dejó caer esa posibilidad del adelanto electoral. De hecho, como ya hemos escuchado, el propio Alfonso Fernández Mañueco había dicho en varias ocasiones que si alguien le conocía sabía perfectamente que su intención era agotar esa legislatura. Pese a la indignación y a la sorpresa, Rimadas ha querido valorar de forma muy positiva el trabajo de los consejeros de Ciudadanos y asegura que esa es la muestra de que cuando gobiernan lo hacen bien. Por su parte, Pablo Casado asegura que Mañueco tiene el beneplácito y el apoyo de todo el Partido Popular y que ha sido una decisión correcta porque la sombra de esa posible moción de censura era cada vez más evidente. Casado espera que Mañueco tenga un amplio bagaje en esas elecciones anticipadas del próximo 13 de febrero. Esto es lo que funciona, esto es lo que necesita mi tierra y por eso tiene todo el apoyo. Creo que es una decisión acertada y estoy convencido que el 13 de febrero tendrá un excelente resultado para tener una mayoría suficiente y aplicar todas las políticas del Partido Popular sin cortapisas y sin ningún tipo de chantajes como el que ha sufrido en los últimos días. Es una auténtica pena que al final Mañueco haya cedido a las presiones de Génova porque Casado lo que cree que necesita es una victoria que tape la de Ayuso en su guerra interna y al final han cogido el mapa de España y han elegido Castilla y León. Elecciones anticipadas. En Cataluña las de febrero de este año fueron las cuartas consecutivas en los últimos ocho. País Vasco y Galicia las convocaron conjuntamente como acostumbran el 12 de julio de 2020. También anticipadas y no las primeras así. Comunidades nuevas en el adelanto electoral como Castilla y León son la Comunidad Valenciana con sus primeras anticipadas en abril de 2019 y Asturias en 2012. La legislatura de Francisco Álvarez Cascos duró poco más de diez meses antes del adelanto electoral. La lógica dice que el que está en el gobierno suele sacar el rito de unas elecciones adelantadas. Quien convoca elecciones anticipadas suele repetir al frente del gobierno y suele obedecer a encuestas internas. Podría ser el caso de Castilla y León. Cuando toman una decisión tan drástica y sin consensuar es porque tienen encuestas internas que les dicen que van a tener un apoyo mayor del que han obtenido en la actualidad y por lo tanto bordear la mayoría absoluta. Feijó, por ejemplo, consiguió mayoría absoluta en 2009 y recuperó el mando para el PP en Galicia. Cuando convocó elecciones anticipadas en octubre de 2012 consiguió tres escaños más. Y este que van a ver es el calendario desde hoy 20 de diciembre en que el presidente anuncia la convocatoria electoral hasta el 13 de febrero que tengamos que acudir a votar. Menos de dos meses y algunas fechas importantes. El 9 de enero será el último día en que los partidos puedan presentar candidatos. La campaña electoral comenzará el 27 de enero y terminará el 11 de febrero. Las urnas se sacarán dos días después donde además habrá nuevas papeletas. Los colectivos de la España vaciada anunciaron que se presentarían a las próximas citas electorales. El primero en dar el paso es Soria ya que ha confirmado que estará en estas autonómicas. Si tiene que pactar con alguien, pactará con quien pueda gobernar. No venimos a romper España ni nada de eso. Venimos a pactar con el partido que gobierne porque además las demandas que traemos solo las puede satisfacer un partido que gobierne. Entonces favoreceremos la gobernabilidad de quien la alcance. También está por ver cómo afectará a estas elecciones que por primera vez no coincidan autonómicas y municipales. Es decir, acudiremos a las urnas solo para elegir la composición de las cortes. Y tras la reforma del Estatuto de Autonomía de 2007, a pesar del adelanto electoral, comenzará una legislatura completa de cuatro años y no el año y medio que faltaba por completar en la legislatura actual que acaba de terminar. Ha terminado un gobierno de coalición PP y Ciudadanos que comenzó hace 902 días, aquel 2 de julio en el que se firmó el acuerdo de gobierno. Volvemos a presidencia. Rubén Hernández, 30 meses en los que siempre hubo tensiones, pero con un punto de inflexión claro el pasado mes de septiembre. Punto de inflexión porque entonces en las cortes el Partido Popular apoyaba una iniciativa del Partido Socialista donde se cuestionaba la política sanitaria de la propia Junta. Es decir, se cuestionaba la política de una consejería a la de Sanidad en manos de Ciudadanos. Entonces se vivió una importante crisis en el seno de la coalición, una crisis que aparentemente parecía solucionada, aparentemente hasta hoy. Aunque desde el primer momento se le calificó como un matrimonio de conveniencia, hasta ese pasado mes de septiembre el gobierno de coalición no había dado señales de crisis profunda. Es más, ambos socios se habían dedicado a halagos mutuos. Lo hicieron a los primeros 100 días de gobierno. Yo también he aprendido mucho de él porque nos complementamos. Trampas internas o falta de cohesión. He de decirles que este, sin duda, no ha sido el caso y no es el caso. Decía San Juan de la Cruz que donde no hay amor, pon amor y recibirás amor. Cuando hicieron balance de dos años de legislatura en el mes de julio... Su capacidad de anticipación y de previsión que en estos 16 meses de pandemia ha salvado muchas vidas en nuestra comunidad autónoma. Presidente, muchísimas gracias por estos dos años de duro trabajo, de amistad, de confianza. Y hace tan solo unas semanas en la presentación de los presupuestos. Eso sí, todo no ha sido un camino de rosas. Con la gestión de la pandemia se tensó la relación. Difícil ha sido también la gestión del diálogo social, siempre cuestionado por el vicepresidente. En este tiempo, PP y Ciudadanos han sacado adelante leyes como la del tercer sector o la supresión del impuesto de sucesiones. Dos décadas después, el AVE a Galicia es una realidad. Este lunes, el Rey y el presidente del Gobierno han estrenado un trayecto que conecta Madrid y Orense en dos horas y cuarto. El tren viaja a 300 kilómetros por hora para cubrir 465 kilómetros que han tenido que sortear un terreno muy complicado. Se han construido 79 viaductos y 50 túneles. Han sido más de 5.500 millones de euros de inversión, parte de ellos con fondos europeos de desarrollo y en los que también se ha apostado por las nuevas tecnologías. A una velocidad que hoy ha rozado los 300 kilómetros por hora, Madrid y Orense están ya unidas por la alta velocidad. Si antes de 2018 el trayecto por tren entre Orense y Madrid duraba casi cuatro horas y media, hemos reducido ese tiempo a tan solo dos horas y cuarto. Y todos conscientes de que para culminar este trayecto han tenido que pasar dos décadas. Ha sido una tarea de muchos años en la que en mayor o menor medida han participado distintas administraciones y gobiernos. Los gallegos hemos alcanzado una meta largamente esperada y también intensamente demandada. La orografía del terreno ha sido el verdadero reto de esta línea. Solo este tramo, el de Pedralba Orense, cuenta con 126 kilómetros de túneles y más de 10 viaductos. Se ha utilizado una técnica nueva con tecnología 100% española, la vía en placa prefabricada. Los billetes del AVE Madrid-Galicia se podrán comprar a partir del martes. El Ministerio de Transportes anunció que invertirá 10 millones de euros para acondicionar la línea entre Burgos y Madrid. El senador por Burgos del Partido Popular, Javier Lacalle, ha presentado en Aranda de Duero sus propuestas para acondicionar el túnel de Somosierra. Los populares piden un proyecto que dé viabilidad a toda la infraestructura. Portugal ha inaugurado hoy el tramo de autovía hasta la frontera con la provincia de Salamanca. Una obra que ha contado con fondos europeos y del Ministerio de Transportes gracias a más de 24 millones de euros. Un tramo de poco más de 3 kilómetros que completan el trazado de la autovía A62. En concreto, hoy se han puesto en servicio 3,2 kilómetros de carretera que unen dos localidades limítrofes. Vila Formoso, en Portugal, y Fuentes de Enoro, en la provincia de Salamanca. Aunque el gobierno de España había acabado sus trabajos en noviembre de 2019, ha habido que terminar los trabajos portugueses para poner en funcionamiento este tramo. Estos 3,2 kilómetros de carretera terminan así con la autovía de Castilla y dan por concluida también la conexión con Portugal a través de la A25. Poner en valor una infraestructura que yo creo que tiene unas características de primer nivel. España y Portugal colaboran internacionalmente en el ámbito biario a todos los niveles. Quizá, si no lo saben ustedes, tenemos la red más grande de autovías de Europa, la Venezuela ibérica. Entonces, en unos años hemos conseguido estar al nivel que estamos y esto es una prueba palpable, la última, y un ejemplo más. Esta tierra nos ha enseñado a mantenernos firmes cuando han soplado vientos fuertes. Caja Rurales de Castilla y León, el alma de nuestra tierra. La producción de la electricidad sigue disparada. Mañana baja ligeramente hasta los 327 euros megavatio hora, 12 euros menos que hoy, que ha sido de nuevo récord histórico. Ante estos precios y a pesar de las recientes negativas, el gobierno sigue insistiendo en Bruselas para que Europa cambie el modelo de fijación de precios. En las instituciones europeas también ha estado hoy el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Ha sido el portavoz de las regiones españolas en el debate sobre la futura política de suelo. Ha reclamado que se le dé más participación en la toma de decisiones a las autonomías y la financiación necesaria para ejecutar las nuevas medidas. Hacemos un aumento especial a la construcción en el medio rural, a la edificación en el medio rural, en los suelos rústicos. Nosotros entendemos que tiene que haber una protección para que se evite esa invasión de la edificación en el suelo rústico y que se apueste de forma firme por la regeneración urbana en los territorios y zonas donde existe ya esa construcción, mirar a las ciudades ya construidas. La semana arranca con las hospitalizaciones por COVID en un ascenso constante. 368 personas permanecen ingresadas en planta. El porcentaje aumenta, aunque no de forma tan brusca como en otras olas. Todo en un día en el que además se han registrado casi 6.000 positivos desde el viernes y en que España la incidencia sube 100 puntos. La Junta esperará a la conferencia de presidentes del miércoles para tomar nuevas medidas. Leticia Gutiérrez. Sí, en concreto Castilla y León suma 5.655 nuevos positivos desde el pasado viernes y 18 personas han fallecido por culpa de la COVID-19. Y a pesar del aumento imparable de contagios y de la situación que cada vez está más tensionada en los centros de salud, parece que no se van a acordar medidas restrictivas hasta el miércoles. Habrá que esperar a la conferencia de presidentes que anunció ayer el propio Pedro Sánchez para ver lo que se decide, aunque las comunidades tendrán dificultades para tomar esas decisiones. Se esperará hasta que finalice esa reunión. Esa era la intención del propio Francisco Igea antes de que se produjera la crisis que ha acabado con la salida de Ciudadanos del gobierno regional y con el adelanto de las elecciones autonómicas. En cualquier caso, la Junta de Castilla y León ya cuenta con el informe técnico del Comité de Expertos como base científica para tomar medidas. Sí, la alta incidencia de contagios por la COVID-19 ha llevado al hospital El Bierzo, el principal centro de referencia sanitario de un área de salud con más de 130.000 tarjetas sanitarias, a suspender todo tipo de visitas. De hecho, el personal sanitario ha advertido que solo se permitirá un acompañante siempre y cuando lo consideren oportunos los responsables de la sanidad. Lo cierto es que es un área de salud donde sus tres términos municipales más importantes, Ponferrada, Villablino y Benvibre, rozan los 500 casos y donde hay subáreas de salud como la de Toreno, donde ya se está rozando casi el millar. En estos momentos hay 21 personas recibiendo tratamiento en planta por la COVID-19, seis en la Unidad de Cuidados Intensivos. El aumento de contagios multiplica la demanda de PCRs para contactos estrechos de nuevos positivos y en provincias como Segovia hay que esperar más de un día para poder hacerse uno de estos test. Los atascos y las colas de vehículos se repiten en el punto de realización de PCRs del hospital segoviano. Los médicos piden paciencia y aislarse hasta tener el resultado de la prueba. De alguna manera la población tiene que estar pendiente de que tal vez antes le llamaban mucho más rápidamente y ahora mientras tendrá que hacer ese aislamiento y esperar la llamada porque sí que se les va a llamar, pero pueden tardar un poquito más. El riesgo de contagiarse en las reuniones familiares de los próximos días preocupa mucho y aún más en pequeños municipios que marcan cero contagios y ahora esperan la llegada de parientes de las ciudades. En Brieva, en Segovia, el Ayuntamiento ha regalado test de antígenos a sus vecinos para que puedan disfrutar de unas Navidades algo más seguras. A los 122 vecinos de Brieva, la felicitación navideña municipal les llega en forma de test de antígenos. Es un regalo, como dicen, que es de Navidad, pero nosotros nos hemos hecho con ellos para evitar el contagio. La población se multiplicará estos días, por eso el Ayuntamiento ha decidido destinar fondos para que en cada casa haya al menos uno de estos test, que a día de hoy es difícil encontrar en farmacias. Los responsables municipales se afanan para dar las nociones básicas de uso. Que te llamas antes, lo más cerca posible al evento. La filosofía es clara. Uno tiene todas las vacunas puestas, pero el que va a venir a visitarte no sabe en qué condiciones viene. Si sirve para que nos podamos reunir más o con menos miedo, pues hace bien, es una cosa buena. Llegado el momento, lo complicado será cómo hacerse la prueba bien a uno mismo. Hay que pensárselo, ¿eh? Es un poco complicado. En este municipio quieren que las Navidades no cambie su tendencia de cero contagios y por eso en dependencias municipales custodiarán otra treintena de pruebas que pondrán a disposición de los vecinos que las necesiten. La Agencia Europea del Medicamento ha dado el visto bueno a una quinta vacuna. Se trata de la marca Novavax. Los resultados de los dos principales ensayos clínicos revelan que es eficaz para prevenir la COVID-19 en personas a partir de los 18 años de edad. La Comisión Europea dará el permiso definitivo en las próximas horas. Precisamente de la vacuna ha preguntado la última encuesta del CIS y el 52% de los encuestados considera que la vacunación debería ser obligatoria en España. El porcentaje se eleva al 65% si se habla de obligar a vacunarse a sanitarios, al personal que trabaja en las residencias de personas mayores y a quienes trabajan de cara al público. Una nueva entrega del CIS que amplía la ventaja del PSOE sobre el PP si hubiera ahora elecciones generales. 7,2 puntos con el 28% de los votos. El PP perdería una décima de respaldo. Vox se mantiene como tercera fuerza política por delante de Unidas Podemos. Yolanda Díaz repite como la líder mejor valorada por encima de Pedro Sánchez. Tras prometer el cargo esta mañana, esta tarde ha sido el turno para el traspaso de carteras. Manuel Castells ha cedido su puesto a Joan Subirats como nuevo ministro de Universidades. Subirats, que forma parte de la cuota de Unidas Podemos en el gobierno, pondrá su empeño en los grandes retos de la universidad para los próximos años, sobre todo en sacar adelante la nueva ley de universidades. El próximo 29 de diciembre se conocerá la palabra del año, según la Fundeo. Hoy se han conocido las candidatas. No podía faltar vacuna, tampoco variante y fuera del COVID. Con el volcán aprendimos lo que son las fajanas. Hasta 12 palabras se disputarán ese precio y las opiniones sobre quién debe ganarlo, como siempre, son diversas. Yo creo que está todo por el megavatio y lo del COVID. ¿Vacuna ganada? Porque al final hemos estado todo el año con el COVID. ¿Vacuna más al final del año? Porque es cuando se ha comenzado a producir y a vacunar, la verdad. Quizá megavatio, sin ninguna duda, sí. ¿Gana el tema de la luz a la pandemia? Yo creo que sí, yo creo que sí, en la actualidad sí. Pues así terminamos enseguida toda la actualidad del deporte. A partir de las 9 y media llega José Luis Martín con cuestión de prioridades. Allí vamos a seguir con la que es la noticia de la jornada, el adelanto de las elecciones en Castilla y León. Hasta mañana, feliz noche.